Apple pide disculpas a sus clientes en China. El motivo, medios del país asiático criticaron al gigante de la informática por aplicar prácticas comerciales que consideran discriminatorias. El diario del Pueblo, órgano oficial del Partido Comunista Chino, por ejemplo, acusó a Apple de ofrecer a sus clientes chinos servicios de mantenimiento de menor calidad que en otros países. En una carta publicada en la web de la firma, Tim Cook, el director de la compañía, dijo que revisarán ciertas cláusulas de garantía criticadas. Cook dijo que la falta de comunicación externa ha llevado a que Apple sea vista como una empresa arrogante que no toma en cuenta los comentarios de sus clientes chinos. Y pidió sus más sinceras disculpas por ello. Una reacción rápida y contundente para el segundo mercado más grande de Apple. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!